Enorme filtración de Marvel y por fin tenemos el trailer de The Suicide Squad A lo que pasó, frikis del carajo, soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV Y les doy la bienvenida a una ración hermosa, épica y suculenta de friki news Donde repasamos todas las noticias, todo lo que está pasando en materia de frikismo Y arrancamos obviamente con Godzilla, te dejo por acá mi reseña de Godzilla ¿Ya viste Godzilla? Y es más, viste ayer mis historias de Instagram Warner me mandó un montón de cosas de Godzilla épicas Así que pasate por Instagram y fíjate que me mandaron Y hablando de Godzilla, hablamos de Millie Bobby Brown Porque en una entrevista le acaban de preguntar si, además de cositas de Godzilla Alguna vez tuvo reuniones con gente de Marvel o DC para algún papel ¿Y qué dijo Millie Bobby Brown? Dijo, yo tengo reuniones con mucha gente, todo el tiempo me reúno con gente, guiño guiño ¿En qué papel querés ver a Millie Bobby Brown en el futuro? Ya que se reúne con todo el mundo y especialmente de Marvel o DC Coméntame ahí abajo Tenemos varias promos nuevas de la película de Mortal Kombat Y el director acaba de decir en una entrevista que van a llevar el ranking, digamos el rating de la película Que es R al límite, van a ser lo máximo Oh bueno, pará, ya lo hicieron Hicieron lo máximo posible, no va a ser igual al juego pero más o menos En data de DC tenemos, como les decía al principio, trailer de The Suicide Squad ¡Qué buena pinta! La madre que lo parió James Gunn, me saco la gorra ante usted De hecho esta es la película que tendría que haber sido la anterior que salió al cine Así que si ya viste el trailer, comentame por acá abajo qué te pareció Pero tiene muy buena pinta y por sobre todo parece que va a ser intensa Para niños definitivamente no ¿Qué podemos ver por ejemplo en el trailer? Bueno, varios personajes como por ejemplo King Shark Que se confirma que Sylvester Stallone hace la voz del personaje Vemos a Idris Elba como Bloodsport, vemos a John Cena como Peace Maker Y obviamente a Margot Robbie como Harley Quinn ¿Pero qué fue lo que más te gustó de este trailer? Comentame por ahí abajo Y nos metemos en la data importante del Snyder Cut de Justice League Ya lo viste, te dejo mi análisis, mi reseña por ahí arriba también Pero quiero que vos me comentes acá abajo qué te pareció Si ya lo viste, que obviamente lo viste Si no, ¿qué estás haciendo de tu vida? La campaña Restore The Snyderverse está a full, a pleno Pero escuchen esto, qué interesante Ann Sarnoff, CEO de Warner Media dijo Que no van a tolerar nada del comportamiento tóxico De algunos desesperados por el Snyderverse ¿Qué significa esto? Están haciendo énfasis en un pequeño puñado mínimo de gente Que está tirando o está, digamos Tratando de conseguir que vuelvan a poner el Snyderverse en acción De la manera equivocada No entiendo por qué esta señora hace énfasis en esto Sí, es un grupo reducido Dijo, no vamos a permitir Lo importante Que el día de ayer se hizo historia Se rompió Twitter con Restore The Snyderverse ¿Por qué? Porque en 24 horas Bueno, menos de 24 horas Se llegó a 1.4 millones de tweets Esta es la tendencia más grande en la historia de Hollywood Rompiendo el récord que tenía Avengers Endgame ¿Entendiste lo que pasó? Una cosita Que a quién le importa el futuro del universo de Snyder en DC La continuación o las continuaciones del Snyder Cut ¿A quién le importan? 1.4 millones de tweets ¿A quién le importa? A todo el mundo le importa A mí me importa Yo quiero ver Cómo continúa esto Es más, toda la cosa de la pesadilla Warner, ¿estás ahí? Yo sé que me ves, Warner Yo sé que me... Si me mandas cosas Continúa con esto ¿Por favor? De hecho, una campaña tan exitosa Y que no consiga nada positivo Es casi un delirio por parte de la empresa Estamos diciendo que aquí está nuestro dinero Y lo vamos a gastar en ese producto ¿Por qué no nos querés dar el producto? Si te vamos a dar el dinero Entiendo que tengas planes a futuro Pero... El multiverso es vasto Danos todo De hecho, el mismísimo Zack Snyder Habló al respecto Y lo primero que dijo es Wow Definitivamente Wow Y después dijo que cree que Warner No puede ignorar lo que está pasando Pero tengo otra Escucha esto El actor Joe Mangianello Que es el que hemos visto Como de Stroke Stroke Dijo algo muy interesante Y es que en la película En solitario de Batman de Ben Affleck ¿Quién iba a aparecer? Batgirl Bueno, dijo más cosas Pero que iba a ser un personaje importante Y mucha gente Se quiere cortar las venas ¿Vos? ¿Te querés cortar las venas? Entiendo que te quieras cortar las venas Pero no, no lo hagas Escuchame un segundo Acaba de salir la información Varios insiders están hablando de esto ¿De qué? Te voy a conectar dos noticias De las que ya hablamos Hace un momento Te hablé de la señorita Millie Bobby Brown Que ha tenido charlas con DC y con Marvel Bueno Ahora, al parecer Están diciendo Que la próxima Batgirl Va a ser Millie Bobby Brown ¿Cómo la ves? A Millie Bobby Brown como Batgirl A mí me parece muy interesante Es una actriz que a mí me gusta bastante Lo que también confirmó el señor Zack Snyder Es que salía Justice League En su versión de la película Pero que ahora para el Snyder Cada vez le dijeron Hace todo Menos lo de este personaje No queremos a Green Lantern Porque tenemos otros planes para el personaje Bueno, de hecho tienen planes para todos los personajes diferentes Pero bueno Algún plan especial tendrán El que parece que tiene planes complicados Es el señor Michael Keaton Porque acaba de decir en una entrevista Que no sabe si va a tener tiempo Para formar parte de la película de Flash Lo dijo así Dijo estoy muy ocupado No sé cómo estoy de tiempo Veremos Veremos qué pasa ¿Te rompió el corazón esto? A mí sí Pero todavía estamos a tiempo Para que vuelva Se está haciendo el difícil El que no se hace nada El difícil es The Rock Parece ser que el actor Quiere ser uno de los principales impulsores Del futuro del universo de DC Quiere poder tomar decisiones Y parece que le van a dar esa posibilidad Por cierto Se suma a la película de Black Adam El actor Pierce Brosnan Como Doctor Fate Y se suman unos 10 segundos suculentos A este video Claro que sí Hoy tenemos un mensaje de Taboga Panamá Que nos dice Hola Juanito Somos Taboga Panamá Redes dedicadas a mi adorada isla Taboga Solo quiero mandar un saludo a Nancy Cecilia Que no se pierde tus videos Nancy Cecilia Mi corazón está contigo Te agradezco que estés ahí Del otro lado haciendo el aguante Vayan a chequear Taboga Panamá Me encantaría no chequear las redes ni nada Estar ahí Qué más quisiera Que estar hoy en Panamá Con este día horrible de lluvia Estar en Panamá Conociendo esos paisajes espectaculares Muchas gracias Por sumarte aquí a los 10 segundos suculentos Dejo el enlace ahí Por todos lados Vos te querés sumar a los 10 segundos Enlace en la descripción Que te explica Qué tenés que hacer Y código Juanito 6 En Rappi Ponelo Te dan dinero Para que comas En Data de Marvel Arrancamos con el episodio de hoy De The Falcon and the Winter Soldier ¿Qué de hecho? Me están pidiendo reseñas de los episodios No sé si el hype está en ese nivel En estos días He visto que otros que hacen videos de eso No están generando mucho movimiento Así que quizás hago una recopilación de noticias Los viernes de Freakismo Y te cuento un poco de los episodios Obviamente vimos el final con Baron Simo Pero lo más interesante de este episodio Es que ya nos empieza a poner en contexto De un poco las problemáticas sociales Que va a mostrar esta serie Y tenemos un Capitán América negro A Isaiah En una parte del episodio vemos un hombre bastante mayor Que es afroamericano al parecer Y este hombre dice que es también un hombre especial Como estos que andan por ahí Es parecido a Bucky Es parecido al Capitán Otro que le inyectaron Bueno Sam se enoja porque dice ¿Cómo puede ser que había uno más? Uno más Y no nos dijiste De hecho bueno Él se enoja porque dice Uno como yo Uno negro Y no me avisaste Bueno ¿Cuál es la historia de ese personaje? Va a ser importantísimo en el futuro Seguramente Este personaje no va a quedar ahí Así no más Ya van a ver Y lo que tampoco va a quedar así no más Es esto Mirá Se filtró la figura De Sam Con su traje O sea que en esta serie Era una obviedad Una obviedad Pero ¿Quién va a ser el Capitán América Que en algún momento en esta serie? ¿Quién se va a coronar? Y Sam Obviamente Así que vamos a tener Falcapitán América Ese es un buen nombre El Falcapitán Tenemos nueva fotito Desde el set de Spider-Man No Way Home No nos muestra nada Pero igual Está interesante Y amigos 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 ¿Están preparados Para esto? Escuchen lo que se acaba De filtrar Que confirmaría La noticia De que Andrew Garfield Forma parte De la nueva película De Spider-Man De Spider-Man No Way Home ¿Cómo salió esto a la luz? Muy simple Una persona que había Trabajado en la película Ahora que acaban de terminar El rodaje Mostró una serie De productos Que les dieron Una remera Unas bebidas Unas cosas Etcétera Donde podemos ver El traje De Andrew Garfield Esto generó Obviamente Una locura En la gente Explotó todo Pero lo más interesante Es que luego Alguien se dio cuenta Que estaba La fuente De las películas De Tobey Maguire También en un costado De la imagen Por lo que el hype Se hizo Diez veces más grande Pero que fue Lo más interesante Que la persona Que había compartido Esto Luego salió a decir Bueno Relájense No se lo tomen Tan así Y finalmente Eliminó Su cuenta De Twitter ¿Qué significa esto? Evidentemente Que alguien Lo agarró Como se dice En criollo De los huevos Y si bien Es casi una obviedad Ahora pensar Que van a estar Andrew Garfield Y Tobey Maguire Es muy interesante Que desde dentro Del set Entre la gente Que trabajó ahí Están saliendo guiños Al respecto Y parece que tenemos Quienes van a ser Los enemigos En Doctor Strange 2 Es una obviedad Que Scarlet Witch Va a traer problemas En el futuro del MCU Pero no se entiende Si desde el espacio De una enemiga O de una aliada Que está haciendo Cagadas El enemigo Va a ser Baron Mordo Pero en realidad No va a ser El enemigo principal Porque a través Del Dark Hole Lo que va a pasar Es que el enemigo Que va a venir Es Nightmare Y ahora si Tenemos que hablar De la terrible Filtración de Marvel Se filtraron Un montón de cosas Por unas imágenes Que fueron enviadas A las empresas Que fabrican Merchandising Figuras Etcétera Y ahí podemos ya saber Un montón de cositas Del futuro De lo que va a pasar Con Marvel En esta imagen No todas son fotos La mayoría Es arte conceptual Pero es arte conceptual Que básicamente Nos da la imagen De cada uno De estos personajes En sus próximas Apariciones Que tenemos Entonces entre otras cosas Bueno un nuevo look Para Doctor Strange Tenemos la confirmación De que Rintra Va a ser un personaje Clave en su película Nueva En la secuela De Doctor Strange Y la confirmación Del regreso de Kristen Para la serie De Hawkeye Y Elena Belova Va a ser un personaje Importante Y no solo eso Al parecer Va a ser Ronin También así que De alguna manera Al parecer Ya se conocían Quizás De Budapest Pero quizás En realidad Se conocieron En Japón Tenemos primer vistazo A América Chávez Que su primera aparición Va a ser en Doctor Strange 2 Y obviamente La delata Su bandera De Norteamérica Y según la información Que venía Con estas fotos Scarlet Witch Va a ser oficialmente Buena En Doctor Strange 2 La que va a tener Varios trajes Es Miss Marvel No solo en su serie Sino también en la película De Capitana Marvel 2 Y justamente Uno de estos trajes Va a ser inspirado En Capitana Marvel Porque ella Es fan De ese personaje De ese superhéroe Pero la mayor filtración De las últimas horas Es que Vamos a ver A los Cuatro Fantásticos Muy pronto No está claro Si vamos a ver A los Cuatro Fantásticos Primero En la nueva película De Spider-Man Como una pequeña Aparición O en la de Ant-Man En la nueva de Ant-Man En una de estas dos Van a aparecer Pero lo que si se sabe Es que Van a tener un rol Importante En la de Ant-Man Así que Los Cuatro Fantásticos Son parte De la película de Ant-Man La nueva Pero Saldrán En la de Spider-Man A mi me parece Que ya la de Spider-Man Tiene mucha locura Demasiada O quizás Bueno Una escena post créditos Con los Cuatro Fantásticos ¿Qué opinas? Comentame ¿Cómo viene tu hype Por los Cuatro Fantásticos? Comentame por favor Ahí abajo no te olvides Darle Duro, duro, duro Al botón de like Suscribite Tocá la campanita Seguime en mis redes Y ya sabés Cómo es la vaina Soy Juanito Sei Te agradezco que estés Del otro lado Y nos estaremos viendo La próxima Paz